Para decirte algo, si necesitas escuchar himnos del rock, te pones rock.fm y si quieres ahorrar en tus facturas de luz y gas, te pasas a Gana Energía. No te lían, porque con Gana Energía tus facturas de luz serán sin servicios de mantenimiento, sin costes extra que tú nunca pediste. Entra en ganaenergía.com y descubre las tarifas de luz y gas para los que no quieren liarse. Con el ahorro sin líos, tienes la luz y el gas a precios ajustados. Y además, Gana Energía cada mañana te trae al francotirarrock. Aquí está Clavero, como cada día. Hola, chaval. ¿Qué pasa? Hola, chaval. ¿Cómo vas? Muy bien. Bien. ¿Y vosotros? ¿Qué vais bien, Raquel Sallago? Bueno, que sepáis que esto todo el fin de semana ha pasado con mi sobrino y cuando iba a decir mi sobrino me he dado cuenta que debería decir mi bro. ¿Tu bro? Mi bro, mi bro, porque vosotros sois mis bros, que lo sepáis, que lo he aprendido este fin de semana, que todos son bros. Aquí, bros, bro. Bro, bro. Todos, bro. Ya la gente no se va de juerga, se va de jerga. Esta gente es bro, 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 que digo, ¿serán bradies? Y dice mi sobrino, ¿cómo? Digo, es que yo no he visto nunca tanta gente con tantos bros. Y me dice, literal, literal, esto es un tema. Hemos pasado el fin de semana con diez palabras. Sí. Bro, en plan, literal, puto, boomer, pana y por el culo. Esto es así. Te lo digo literalmente. Ya. Ellos utilizan literal porque mente ya se les ha ido la mente. Pero que le digo, vamos a comer algo y me dice, pec, pec. Digo, ¿cómo que pec? Y me dice, por el culo. ¿Cómo? Digo, perdón, por el culo. Dicen, cuando a algo les gusta mucho dicen, por el culo. O sea, yo le he ofrecido ir a un sitio por donde entra la comida y él me ha mandado uno por el que sale. O sea, yo te he dado una suposición y tú me has mandado un supositorio por el culo, dice. Que tiene sentido porque yo le había invitado a tomar algo y le tenía que haber mandado a tomar por el culo. ¿Sabes? Todo el cual, digo, venga, ¿qué quieres comer? Y me dice algo random. Random, random. Toda la vida me he pasado yo, random. Para que ahora le dé igual qué comer y qué beber. Algo random, en plan una Coca-Cola. Y digo, y de comer, dice, algo en plan un sándwich. Y de postre, dice, algo en plan una muffin. Digo, algo en plan, en plan. Dice, ¿tú no quieres nada? Digo, no, porque yo estoy a plan. Digo, si le gustara el Zeppelin, el cantante sería Robert en plan. Es que esta gente en plan, en plan, en plan, en plan, tío. Es que estoy a plan y se ríe y dice, literal. Es que cuando le hace gracia, dicen literal todo el rato, ¿sabes? Algo raro. Y prueba el sándwich y dice, me puto encanta. Me puto encanta. Me puto encanta. Porque le encanta, no le parece suficientemente superlativo. Y ya han metido un puto ahí, que es una palabra supermalsonante. Donde no va, me puto encanta. Digo, pues a mí esto me puto encabrona. Ya me di cuenta que era él. Digo, perdona, me puto encabró. Y te deja hacer una postura así, como que te han cogerado. Me puto encabró. Y me dice, es que eres un boomer. Por lo visto, boomer, significa que tienes más de ocho palabras en tu vocabulario. O sea, tú a mi sobrino le hablas de la desamortización de mi zábal y le hace la gorra boom. Se le implosiona y me dice, literal. Aunque te metas con él, te dice, literal. Que es que me hace una gracia, literal. Y te hace así con la mano, literal. Dice, pues el otro día en clase nos dijo el profesor, o se quita todo el mundo la gorra o no sigo con la clase. Dice, ¿me entiendes? Digo, claro que te entiendo porque me lo estás contando literal. Y para una vez que lo usas bien y me dice, literal, otra vez. Es que me encabró. Es que me encabró hasta el punto que salimos del restaurante, se encuentra con un colega y dice, ¿qué pasa, bro? Digo, ¿qué pasa? Digo, ¿usted también es tu bro? ¿Tu bro soy yo? Dice, no, no, este es mi super bro. Digo, ¿cómo que tu super bro? Dice, es muy bro. Digo, es mi pana. Es su pana. Su pana. Dice, como para ti el JJ. Digo, eh, para mí el JJ no es mi pana, es mi vaquero. Es mi vaquero y si estamos hablando de pantalones, aquí el que los lleva bien soy yo o tú que los llevas para el borde del moflete. Que por eso te gusta tanto llevarlos así, por eso decís por el culo. ¿Cuándo os gusta tanto algo, sabes? Bueno, el caso es que el fin de semana me dijo, tío, eres lo puto mejor, me dijo. Y yo lejos de sentirme muy halagado me di cuenta que era algo random, algo en plan que eres su bro, pero como cualquiera de sus bros, en plan algo normal, ¿sabes? Porque no puedes ser más que su bro, porque claro, eres un boomer, entonces nunca llegarás a ser su pana. Claro. Su pana. No sé si me entendéis, porque os lo estoy contando literal. Una vez más, gana energía, te trajo al francotirarrock.